ahora seguimos con la siguiente flor vamos a repetir todos los pasos que realizamos en los vídeos anteriores para esta florecita voy a aplicar la gama de morado en la marca omega aquí también te muestro la gama de morado en la marca iris a mí en lo particular me gusta trabajar más con la gama de morado en la marca omega por su brillo aquí te muestro la manera en que iremos aplicando la gama comenzaré con el tono 416 ahora vamos a aplicar nuestra siguiente gama aplicaremos el tono 414 de la marca omega y y y Ahora vamos con el siguiente tono. Aplicaremos el tono 415. Recuerda ir dejando un espacio entre pétalo y pétalo. Y así ya nos quedó esta bonita flor. Ahora solo nos falta rellenar este huequito. Para ello aplicaremos el tono 413. Y así ya nos quedó esta bonita flor. Para el centro vamos a rellenar con nudo francés. Para el centro aplicaré el tono 663. Y haré lo siguiente. Tomaré un trocito de hilo largo. Al final le haré un nudo. Paso mi aguja por debajo. Y comienzo a rellenar con nudo francés. Voy a darle 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Y rematamos por debajo. Para esta parte apliqué 3 tonos de la gama de verde bandera. Que son los siguientes. 562, 561 y 568. Aquí inicié con el tono más fuerte. Debido a que los pétalos de igual manera iniciamos con el tono más fuerte. En caso contrario, si hubiéramos iniciado con un tono bajo. Entonces en esta parte iniciaríamos con el tono más bajo. Y finalmente así ya nos quedó esta bonita flor. Vamos con el siguiente video.